Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Nuchas con Platanito y seguimos pasándola de lujo con Charitín y con Giannis Guerrero y llega una belleza. ¡Cintia Da Costa, bienvenida! ¡Cintia, bombonazo de mujer! ¿Cómo estás? Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Oye, ¿no conocías a Los Ángeles? No, es mi primer día aquí. Estoy feliz, de verdad, con esta gente maravillosa. Luego te la enseño de noche. Y bueno, y es momento de jugar Pirámide. ¿Qué les parece si empezamos con Platanito? Sí, para que adivine, Charitín. ¿Para que yo adivine? ¿Cuál categoría escoge? Déjame ver. Aflócame el Fufurucuto. Aflócame el Fufurucuto. ¿Cómo dijo? ¿El Fufurucuto? No, el Fufurucuto. Aflócame el Fufurucuto. Fíjese bien, Charitín. Son palabras que comienzan con FU. Ay, espérate, ¿por qué yo dije eso? Ya, ok. Ay, Dios. Y sos, corre tiempo. Se lo pones a las almohadas. Funda. Muy bien. Es un deporte. Es el fútbol. Muy bien. Lo comes, el queso, el queso. El queso, el... ¿What? No, pero es queso, ¿qué? Cuando lo derrites. Queso, queso, queso fundido. Muy bien. Ay, Dios mío. Gracias, señor. Tiene agua y en el velayo. Y cuela. No, en el velayo, en Las Vegas. En el velayo. La atracción principal. La fuente. Muy bien. Correcto, tiempo. Sí, lo alcanzó. Lo dijo, lo dijo. Muy bien, sí contó. Y ahora vamos con Yanis. Yo qué, yo cojo. Sí, tú eliges. Yo elijo. Ok, ok. Me amaneció como carpa. Muy bien. Me amaneció como carpa. Fíjense bien, son lo que hay en un circo, Cintia. Sí. Corre tiempo. Hace... León. Que se cuelgan. Trapecistas. No. Que están en un columpio. Sin hacer señas. Otros trapecistas. Pueden decir paso, paso, paso. Que te hacen reír. Ah, enanos. No. Que te hacen reír. Payasos. Sí, lo tenía cerquita. Que a veces se montan de tres, son animales. De tres, que se montan de tres. Tromedarios, caballos, elefantes. Sí, correcto. Tiempo. Híjole. Lograron hacer simplemente tres, nada más. Qué pena, pero ahora es el turno de Charitín. Sí. Y la tarita, ¿elice? Sí, sí, ya es yo. Ahora yo quiero... Agárrame la pirinola. Agárrame la pirinola. ¿Qué le quisiste decir? Agárrame la pirinola. Cosas que giran. Cosas que giran. Atención. ¿Listo? Corre tiempo. Sí. Los niños. Y así en los caballitos. Ah, el carrusel. Sí. Pensé que te estaban volviendo locas. Va, que se explotó. Estoy en mitad de carretera. Se explotó. La llanta. Ya. Entonces, este... El volante. Ah, sí. Sí. Ay, qué calor, qué calor. Por allá. Ah, el ventilador. Sí, correcto. Este, ya. Tiempo. Este es el turno de Cintia. Lista. Venga, Cintia. Ay, qué fuerte es esto. Te llevo a lo oscurito. Ok. Fíjense bien. Te llevo a lo oscurito. No, cosas que hay en un cine. U y dos. Y corre tiempo. Te sientas en una. Butaca. Sí. ¿Cómo en el cine refresco ir? Palomitas. Sí. ¿En el cine veo la película en una? Pantalla. Correcto. Y a veces puedo usar unos objetos para ver... Los lentes de 3D. Exactamente. Y en el cine hay muchas... Bueno, la gente ve... ¿Las películas? ¿Los premios? Sí, 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 las películas. Las películas. Las palomitas, sí. El refresco. O la soda. Sí. Para ver el aplauso. Ay, señoras y señores. Al final, el equipo de ganadores es Yannis y Cicero. La gran parte de la vuelta.